Cuba Información Seguimos conversando sobre la próxima visita de Barack Obama a Cuba. La prensa internacional está recogiendo fundamentalmente las declaraciones de funcionarios norteamericanos, también del propio Obama, acerca de esta visita. Ya hay titulares que dicen que se reunirá con la llamada disidencia cubana, que este viaje no significa una concesión al régimen de los Castro, etc. El otro día, otro alto funcionario de la administración norteamericana, Ben Rhodes, que es uno de los asesores en seguridad nacional del presidente Obama, asesores directos, y una de las personas, dicen, mejor informadas sobre la situación en Cuba, así es como se le presenta en algunos grandes medios de comunicación, tenía un encuentro con la emigración cubana o con un sector bien seleccionado de la emigración cubana en Miami y allí decía cosas como estas. Cuba no quería cambiar las cosas como estaban y Estados Unidos los convenció, es decir, al gobierno cubano los convenció de hacerlo. La normalización ni siquiera estaba en la mente de los funcionarios cubanos, añade, cuando comenzaron las negociaciones secretas en el año 2013. Bueno, yo no sé si hay mayor acto de cinismo que esto cuando el gobierno cubano lleva más de 50 años intentando tener unas relaciones normales con un país que es su vecino, geográfico, natural, incluso un importante mercado para su propio comercio. Bueno, pues vamos a comentar este asunto y otras perlas que tengo aquí recogidas sobre que han aparecido en la prensa internacional en los últimos días. Sí, bueno, estas son declaraciones de altos funcionarios de esta administración que hay que situar un poco en el contexto de las elecciones que están teniendo lugar. También es necesario dar un mensaje hacia sus acólitos, toda esa derecha que está enquistada. Estas declaraciones las hizo, por cierto, en Miami. Y hay que tener en cuenta el auditorio que habría ahí, reaccionario, completamente muchos, habría que también mencionarlo, con un pasado criminal y terrorista a sus espaldas. Pues estas son declaraciones que distorsionan, mienten a la opinión pública, manipulan y pretenden hacer responsable a la revolución cubana y al pueblo de la situación en que se encuentra, que se ha encontrado, en que ha vivido durante más de 50 años. Es cínico, es totalmente cínico estas declaraciones como las de otros. Desde luego, este es un proceso en el cual también tiene mucho que ver la fuerza de los lobbies norteamericanos, en distintos sectores, agrícolas, empresariales, de telecomunicación, etcétera, que desde luego están buscando ese posicionamiento y le interesa a su vez a los Estados Unidos, como potencia imperial que es, dominar ese mercado, el mercado cubano, desde luego con su poder tecnológico que tiene y económico, para cortarle el paso a potencias rivales como son Rusia y China. Eso lo hemos dicho en otros programas, pero a su vez, lo que hemos comentado, el intento, el malo intento de limitar o cortar también la relación entre Cuba y Venezuela. Hay una, digamos, es parte de la estrategia que me habíamos mencionado. Ellos piensan que con todo su poder, una vez que establezcan estos vínculos económicos con Cuba, a su vez, Cuba dejaría de apoyar a Venezuela. Y ahí, pues, el cortocircuito, digamos, para destrozar o destruir la pretensión, todo el proceso de integración que tiene lugar en la región. Yo pienso que si no se hubiera dado la revolución bolivariana que hubiera puesto en tan estrecho aprieto a los yanquis con respecto a la región, el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos hubiera tardado más. Ellos, de todas formas, siguen soñando con cambiar el régimen cubano. De hecho, en las declaraciones que ha hecho Rhodes o Rose, como se diga, es que en Cuba los cambios los hará el mismo pueblo, que ellos solo van a ser unos facilitadores, como si fueran allí regalando caramelos. O sea, tienen sueños imperiales y ellos están empeñados en meterlos en Cuba por todos los medios. Pero, desde luego, hay una voz que pesa mucho en todo esto, que es la voz de los empresarios norteamericanos, que desde hace tiempo dicen que les permitan entablar relaciones comerciales con Cuba. Y eso ha facilitado mucho ese tipo de cambio también. Luego hay que decir que, en varias ocasiones, el presidente mismo, el presidente Obama, a pesar de todo lo que dice, ha pedido al Congreso que elimine las medidas de embargo, que ellos le llaman embargo, lo que el Congreso no ha facilitado. Aunque el presidente tiene suficientes prerrogativas como para acabar con una gran parte del bloqueo. Tenemos también en nuestra tertulia nuestro compañero Dani Cubiedo, desaparecido durante algunos meses, que además está haciendo un interesante trabajo de investigación sobre Cuba, sobre la economía cubana, sobre el proceso de transformaciones socio-político-económicas en los últimos años y que tiene también, bueno, seguro que una interesante reflexión sobre el momento tan interesante que está viviendo Cuba. Bueno, en primer lugar, yo creo que la visita de Obama, que hacía, no sé si son 88 años, que no ha visitado a un presidente de Estados Unidos, creo que ante todo es una victoria de Cuba, de la revolución cubana y particularmente de la diplomacia cubana muy efectiva y que creo que lo que ha demostrado es que la táctica de Estados Unidos, que inició desde el año, desde los años, desde el primer, desde el primero de enero del 59, incluso antes, de tratar de aislar a Cuba, realmente se ha demostrado contraproducente, porque los que han sido aislados de Latinoamérica, a la larga, han sido Estados Unidos. Esa es, digamos, una conclusión a la que Obama, y digamos, la variante política que representa Obama dentro de la política norteamericana, es la conclusión a la que han llegado. Entonces, creo que la visita de Obama simboliza un cambio, pero un cambio de forma, porque las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos, no solamente sobre Cuba, sino frente a la región, a Latinoamérica, no dependen de una coyuntura, sino que si uno observa con una mirada histórica amplia, ve que es un continuo a lo largo de la historia. Un continuo que, mientras Estados Unidos siga siendo una superpotencia, e incluso aunque no siga siendo una superpotencia, siempre va a ser un país muy importante, que va a haber una gran asimetría, a menos que el proceso, los procesos de integración de América Latina, traten de compensar, digamos, la gran asimetría de poder que hay entre Estados Unidos, y en primer lugar con los países del Caribe, y en segundo lugar en relación a América Latina, pues esas aspiraciones de dominación hegemónica van a perdurar. Esa sería una primera reflexión. La segunda reflexión es que también hay que mirar un poco con luces un poco más largas, y tener en cuenta que Obama es uno de los tantos presidentes que ha habido en Estados Unidos, los cuales han comportado de una manera diferente respecto a Cuba. Por ejemplo, sería una comparación quizás no del todo correcta, pero por trazar a grandes líneas, por ejemplo, Carter no fue lo mismo que Reagan, o incluso Roosevelt, el presidente Roosevelt, en el año 33, cuando se inicia el New Deal, también rectifica una política hacia América Latina, en la que, digamos, utiliza más el poder blando, es decir, más la persuasión que las invasiones, etcétera. Quiero decir, siempre ha habido a lo largo de la historia de Estados Unidos diferentes variantes, porque hay que recordar que Estados Unidos tampoco es un bloque totalmente sólido, un actor único y racional, sino que, aunque haya aspiraciones hegemónicas que son comunes, o conductas imperialistas que se vayan a permanecer por estas características estructurales, también hay que entender las complejidades internas. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta lo que va a venir después, y que, aunque creo que el proceso de normalización de que Cuba y Estados Unidos tengan relaciones, nunca van a ser normales, pero que no sean diferentes con respecto a la política exterior que tiene con otros países, que no haya este tipo de sanciones totalmente injustas y totalmente fuera de lugar, que actualmente ni siquiera, cada vez menos personas cubanoamericanas en Miami, digamos, el epicentro de la contrarrevolución, cada vez ese discurso se está disolviendo más, o sea, ni siquiera en ese centro mantienen esa política agresiva, etcétera. Entonces, va a haber cambios, obviamente los desafíos de Cuba cambian la forma, y hay nuevos desafíos, porque sin duda la convergencia entre, por una parte, la normalización de relaciones y la paulatina desaparición del bloqueo, que en mi opinión ocurrirá, no sabemos cuándo, pero ocurrirá, por una parte eso, y por otra, el proceso de actualización del socialismo, de las diferentes reformas que se vayan implementando, eso sin duda va a generar, no sé si nuevos desafíos, porque muchos de los efectos negativos de muchas de las medidas que se están tomando ahora, ya se generaron durante el periodo especial, ahora se están tomando medidas que no quedan más remedio, hay que asumir, hay que afrontar ese desafío, y sin duda alguna se van a acentuar, también el gobierno cubano obviamente tomará contramedidas para rectificar los efectos más perjudicados de la reforma, pero esa convergencia de la normalización con las reformas va a hacer que la relación con Estados Unidos, en alguna medida genere nuevos desafíos, el desafío va a ser más un desafío cultural, un desafío ideológico, y no tanto enfrentado, no tanto por medidas de poder duro, de sanciones económicas, diplomáticas, esa sería mi reflexión, mi pequeña reflexión. Bueno, pues muy interesante las palabras de Dani, por concluir, un muy interesante también artículo de Randy Alonso publicado en Cuba Debate, la fábrica de embustes está quebrada, dice por ejemplo cosas como que el Departamento de Estado acaba de reconocer esta semana que Cuba sería uno de los países que tiene una mejor situación en el Caribe en torno al tema del narcotráfico, curiosamente cuando durante décadas sucesivos informes también del Departamento de Estado de Estados Unidos apuntaban y acusaban al gobierno de Cuba como un actor de narcotráfico o facilitador de los flujos de la droga.